Música Desde que yo no nací y meses te vi Tení en tu cuarto de rosas y invité a salir Trabalé toda la vida para hacerte feliz Ahora que voy a marcarlo ya, me pongo a rezar Empezar solitario, me quieres enviar Tiempo del demonio, al vivo el día en que te conocí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya tengo lo que tengo Ya no me queda nada más ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya tengo lo que tengo Ya no me queda nada más Hey Trabalé toda la vida para hacerte feliz Cuando te subes, cuando me bajas, cuando me besas, ya te vi todo lo que tengo, ya no me queda nada más. Me voy a esperar, cuando te subes, cuando te bajas, cuando me besas, ya te vi todo lo que tengo, ya no me queda nada más. Vivo, 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 vivo. Vivo, 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 vivo. ¡Aberta la pierna, Virginia, que abajo! ¡Arriba! ¡Vons frío! Muy bien amigos Eso tiene que terminar Esa me está matando Así que, venga, mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Ahora si puso más tranquilo Tengo un brazo un poco anato piano Mejor te vas Mejor te vas Ahora si puso más tranquilo Tengo un brazo un poco anato piano Música 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 ¡Gracias!